Esta canción está dedicada a todos aquellos que nunca le han dedicado nada a los codiciosos, a los sabados, a los tiranos, a los ladrones, a los corruptos, a los degenerados de todo el mundo La historia como pueblo A la fuerza o no sé cómo Que todavía hoy perdura, perdura No queremos que nadie tenga sangre No queremos que nadie tenga sangre No queremos que nadie tenga sangre